de la Secretaría de Seguridad Auditorio, verdad que es muy importante lo que estamos conociendo el día de hoy a través de esta información que nos hace llegar Hugo López Velasco, director general de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública. Los riesgos a los que están expuestos los jóvenes en Internet son muchos. Hablar de Internet, usar el Internet es abrir una puerta al mundo y existen muchos riesgos y también así como hablamos de este juego de las cinco noches con Freddy, existen otro tipo de riesgos. Hay algo que los jóvenes han empezado a utilizar y con muchísimo riesgo porque en el momento no lo piensan ni lo consideran así. Me refiero al sexting o sexting que le llaman, que es subir fotografías eróticas a veces totalmente desnudos, a veces semi desnudos y estas fotografías muchas veces los jóvenes piensan que si se la mandan a su novio o a su novia solamente va a quedar con ellos y pensemos que en el mejor de los casos es así que el joven o la joven es discreto y no las va a difundir. Pero ojo con esto, el subirlas a la red quedan expuestas a todo el mundo. Alguien que pueda que sea experto o hábil en esto puede bajar fotografías aunque la persona a la cual fue dirigido no está, no las haga públicas. Y estas fotografías muchas veces se sacan de contexto y se suben en algunas páginas invitando a contratar sexo aunque ese joven o esa joven no estén en ese negocio, en esa actividad. Eso es una, pero por el otro lado también hay cazadores, así le llaman aquellos buscadores de mujeres, de jóvenes, tanto varones como mujeres, jóvenes, donde a través de las fotografías, es una base de datos que ellos buscan y si a alguien les interesa los localizan y muchas veces los llegan a secuestrar, son los famosos llamados trata de personas. Ya no se llama trata de blancas, también ha cambiado el lenguaje en eso, sino trata de personas porque es tanto para hombres como para mujeres. Existen muchos riesgos, otros riesgos son las extorsiones, a través también se dan a través de internet, hay juegos gratuitos donde el niño con tal de obtener un juego le piden datos, tu nombre, tu dirección, tu teléfono, nombre de papá, nombre de mamá, lo suben y no saben que están dando datos al delincuente que después los ocupa para poder extorsionar a la familia o al padre o a la madre de ellos mismos. Ese tipo de cosas son las que nosotros vamos y alertamos, platicamos en las escuelas. ¿Y cuáles son las medidas preventivas? Uno, por favor, platique con sus hijos, eso es lo primordial. Podemos darles miles de medidas de prevención, pero la principal es tener comunicación con el joven, el joven hay que dejarlo que hable, muchas veces lo interrumpimos, no estamos de acuerdo con alguna postura de él, con alguna expresión, con algo y ya lo estamos interrumpiendo y tratando de corregir. Esperemos, esperemos que termine de hablar, que nos explique, que diga todo lo que tiene que decir y entonces sí, de manera tranquila, hablemos y expliquémosle que algunas conductas no son las adecuadas o los riesgos que puede correr. Bueno, esa sería la primera. Hay que poner un horario para entrar a internet. Dos, tres, no permitamos que tenga su computadora personal o la computadora de la familia dentro del cuarto, mucho menos que esté a altas horas de la noche chateando. Hay que, si tiene contraseña la computadora, contraseña su cuenta, conozcamos la cuenta de este, conozcamos la contraseña. Muchas veces nos hablan acerca de que son los derechos del niño, los derechos del joven. Sí, yo no estoy en contra de los derechos de las personas, derechos humanos, simplemente que son medidas de seguridad. No creo que atentemos contra la integridad del niño, del joven, el hecho de conocer su cuenta de internet, su cuenta de este, su contraseña de la máquina, de la computadora. Miren. Y si el menor te dice, oye, pero es que estás invadiendo mi privacidad, papá, mamá. Pues también no lo hagamos de manera impositiva, expliquémosle las razones del por qué. Es lo que nosotros platicamos con los jóvenes, no es un asunto de imponerse, es un asunto de conciencia, es un asunto de seguridad. No se trata de llegar y decirle, a ver, me vas a dar las claves de tus cuentas porque soy tu padre. No, es un asunto de convencerlo. Dice el dicho y dice bien que se gana más con miel que con hiel y es el asunto de tener la confianza. Desde el momento en que el hijo le entrega las contraseñas al papá o a la mamá, es porque le tiene confianza. Pero la confianza no solamente está en las contraseñas, la confianza está en que con quiénes platicas, a qué las platicas, mira, entiende que la computadora no puede estar en tu cuarto por estas razones, le explica al niño o al joven. No tiene que ser de manera impositiva. Eso es que explicarle a él. Y bueno, vuelvo a repetir, en internet se dan muchísimas cosas, desde venta de drogas, trata de personas, extorsiones, armas, juegos como es el que estamos hablando que incita a la violencia. Lo veamos por cualquier lado, incita a la violencia. Y la violencia es la que origina toda conducta delictiva. Se nos hace tan común la violencia que no nos damos cuenta. Somos violentos no solamente cuando golpeamos a una persona, ojo, o cuando insultamos a una persona. Somos violentos cuando apenas se enciende la luz verde del semáforo, el siga, y ya estamos pitando. Eso es violencia. Pero nos acostumbramos tanto a eso que lo vemos frecuentemente en los cruceros, toda la gente apenas prende el verde y el de atrás ya está pitando. Eso es violencia. Violencia es cuando uno llega a su casa y está uno cansado y no le hablan uno a los hijos, o apenas si les dice uno sí, no, estoy cansado. Eso es violencia. Violencia es el hecho de, con cosas tan sencillas, de llegar a la casa y si están viendo la televisión, tomar el control porque soy el papá y le empiezo a cambiar. Eso es ser violento. Eso es ser violento. Entonces, si tomamos conciencia de que tenemos que vivir en una sociedad y que tenemos que vivir, que vivimos en una ciudad, pero que tenemos que ser, que somos participes de ella, pero que tenemos que hacerlo de manera ordenada, de manera civilizada, podemos ir haciendo a un lado de la violencia. ¿Hay una evolución en estas adicciones? Claro. Habrá que ver también, no solamente en internet, ahora que estamos hablando de adicciones, revisemos la conducta de nuestros hijos. No come, carga siempre camisas de manga larga y no se deja ver los brazos, tiene los ojos rojos, está en su cuarto, en su habitación, pasa muchas horas en su habitación solo, está callado. Estos niños que son víctimas de acoso escolar, es verdad que son violentados en la escuela, pero para eso deben tener cierto patrón y este patrón se origina en la casa. ¿Cómo queremos que un hijo exija sus derechos cuando nosotros mismos estamos violentando desde la casa? Por eso decía yo que no se tiene que imponer, se tiene que concientizar al hijo de que conviene que el teléfono, si tiene una contraseña, lo sepamos, que si va a ir a casa de algún amigo, sepamos en dónde vive, cómo se llama el amigo, quiénes son sus papás, que pasemos por él a la fiesta. Eso antes nosotros llegábamos a la casa y le dábamos nuestro beso a nuestra mamá, a nuestro papá, ahora se han ido perdiendo esas cosas, pero eso servía también porque si llegaba uno oliendo a cigarros y llegaba uno oliendo a alcohol, también eso. Ahora, hay algunos lugares donde pensamos que las drogas solamente son la cocaína, la marihuana, en fin, los solventes, esto, pero también lo son, lo es el alcohol, y eso no es tan común que un joven se tome una cerveza, es que es una cerveza, también la cerveza, el alcohol, por supuesto que es una de las drogas, de las adicciones más grandes en México. Y que se empieza a muy temprana edad, el cigarro. Oye, hablando de legalización de drogas, ¿qué te parece esta propuesta que hay a nivel nacional sobre el consumo libre de la marihuana? A ver, miren, yo creo que una es la postura personal, lo vi en el presidente de la república que decía que él está en contra de ello, bueno, sí, pero aquí no importan las posturas personales, lo que importa es la función del Estado, la función del Estado lo que tiene es que concientizar a la población que el consumo de estupefacientes o de cualquier droga, pues, puede causar daño. Y es como lo del aborto, el aborto en lo personal uno puede estar en contra o a favor, el Estado tiene que dar las garantías, sí, tal vez del aborto, pero también las garantías de una educación sexual plena para, amplia, perdón, para los jóvenes, también sucede lo mismo con las drogas, yo creo que la función del Estado, más que estar ahorita en un debate, va a estar pensando ahorita que si lo permitimos o no lo permitimos, es pensar en educar a nuestros jóvenes de cuáles son los riesgos de consumir cualquier tipo de droga. La experiencia que ustedes tienen a través de esta tarea de prevención al delito, Hugo, les permite ya sin duda tener un panorama, ¿qué pasaría en caso de que se apruebe el consumo libre de la marihuana? Hay que recordar que los niños y los jóvenes son los que más consumen este tipo de estupefacientes, que el daño que hace la marihuana al cerebro es un daño irreversible, aunque digan que no, es una sustancia que el cuerpo no la asimila y no la desecha libremente, pero que además tiene un impacto social, tiene un impacto familiar y tiene un impacto en materia de salud. económico de todo, ¿eh? Por supuesto. ¿Estamos preparados, estaríamos preparados para atender una situación de ese tipo en materia de seguridad pública? Miren, hace poco leí una nota donde se criticaba la postura del presidente de la república al decir que él, lo personal, decía que no está de acuerdo con la legalización de la marihuana, pero que él estaba abierto al debate. Y la nota hacía referencia a esta declaración porque se enlazaba con una nota del gobierno de Canadá, donde se está probando el uso de la marihuana. Yo respeto, por supuesto, las posiciones de cada quien, pero la pregunta me parece más que una pregunta, una reflexión bastante interesante la que haces, porque esa es la pregunta que nos debemos hacer. Estamos preparados y yo creo que ahí está la respuesta. Veamos nuestra sociedad, veamos el índice educativo que tenemos, veamos si en verdad hemos podido nosotros hacer conciencia en la juventud, qué campaña en verdad existe en la sociedad sobre las consecuencias que puede tener el probar cualquier, consumir cualquier droga. Yo creo que no estamos preparados para ello. Yo creo que hay casos excepcionales como estos cuatro que fueron, les fue permitido el uso de la marihuana. Habrá excepciones, pero en general como sociedad no estamos preparados. Ahora bien, independientemente de que si se apruebe o no se apruebe, creo que como padres, como mexicanos, como oaxaqueños, tenemos que ir haciendo una campaña permanente en nuestras casas con los jóvenes que estemos en contacto, de que el consumo de cualquier droga no es benéfico para nadie, por supuesto, para el que lo consume menos, pero para los que lo rodean tampoco. Claro, pues ahí está, el consumo de ningún tipo de drogas es benéfico, ya lo dice el propio Hugo López Velasco, director general de prevención al delito de la Secretaría de Seguridad Pública. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos aquí a Espacio Ciudadano.